Miren cómo se cruza el gendarme Juan Carlos Pérez en el trastorcito y la mujer le levanta el alambrado, miren. Miren cómo se cruzan los vecinos. Están ahí atrás de los álamos, miren. Miren cómo se cruza. Levante el alambrado la mujer, miren. Ahí lo tiene. Para que no diga que no se cruzan a los vecinos. ¿Ve? La mujer le levanta el alambrado. Ahí la tiene. Para que vean, el famoso gendarme Juan Carlos Pereira. Y la señora. Ahí va la famosa señora. Y él está ahí. Atrás de esa caña que está tapando justo ahora. Mira. Mira. Ahí no están bien. ¿Cómo se meten a los vecinos? Y después digan que no. Primer plano. Ahí lo tiene. Gendarme. Gendarme. ¿Qué tal? ¿Cómo respeta la ley, eh? ¿Qué tal con el gendarme? Y bueno. Nadie le va a hacer nada porque es gendarme. Así dice él. Esto es prueba. Miren hasta dónde llega. Y ahí está la señora. Mira. Está el paraguano. Está el привет. El reply. Python. Y luego. Y... Lo meto. Y luego. Punto. ¿Tú... Fue una luna.